Música Perfecto Pues primeramente, bienvenido nuevamente a Sayula Y ahora en este séptimo festival Su comentario, su mensaje Específicamente en este festival Bueno, estar aquí en Sayula En la inauguración del festival Durgiano de las Artes Me parece todo un honor Es muy especial para mí estar aquí Por razones muy naturales Es la tierra de mi padre Es la base de mis raíces Es muchas cosas que todavía No puedo descifrar Y acabar de ingerir Y un poco lo que intentamos A la hora de venir aquí con ustedes Y a la hora de tratar de promover A la gente que viene en Sayula O la región Es que Es muy importante Que la gente se sienta orgullosa De sus raíces Y de su región Y en este sentido También es muy curioso Tratar de compartirles Que gentes De lugares muy reportados del mundo Vienen hasta acá Para tratar de conocer De entender De cuál parte De respirar Un poco las raíces De sus raíces Entonces bueno Hemos estado acá Tratando de promover Estos festivales Porque por eso Porque hay una iniciativa Muy grande Y hay muchísima fuerza Y desde estos rincones En este sentido Bueno Yo creo que tenemos mucho que dar Tenemos mucho que autodescubrir Y en este sentido Podemos estar congiados De que Lo que tenemos en nuestros pies En nuestras manos Es algo Realmente fantástico Y yo creo que Sobra decir Que somos tu ideologías Ciertamente comentó En su mensaje Que usted conoce A Juan Rufo De una manera diferente Platíquenos algo de eso Alguna anécdota Algo que recuerde de su padre Pues bueno Para mí siempre ha sido difícil Hablar de Rufo público Aunque les doy el avión Y les digo Sí, el Rufo que ustedes conocen Porque pues ese personaje No lo conocí Ustedes son los que lo conocen Yo conozco al personaje Padre Al personal Al padre de familia Al esposo A mi madre Y pues una de las historias Que más recuerdo Que más me gustaría contarles Y compartirles Es Yo creo que hay una cosa Que tiene que ver Con el querer compartir Siempre Pues el sabor De las pequeñas cosas Una naranja Partida en cuatro Con limón y sabor El poder sentarte En una esquina En una calle Y poder platicar De mira como se ve el sol Como en este caso En Sayula Esta luz Que está ahora en Sayula Me recuerda muchísimo La nostalgia De lo que son los recuerdos Me acuerdo mucho De como llegaba Todas las tardes Después de trabajar A la hora de la comida Llegaba tarde Pero llegaba a comer Llegaba a platicar Y cuando llegaba Él a platicar Era un momento En el que Pues ya te molaste Porque no te vas a poder ir Porque él llegaba A platicar Y te tenías que quedar ahí Hasta que él se acabeza Tarde y se fue Y bueno Esto tiene mucho que ver Con el sabor de la palabra Y el sabor de la conversación Las ganas De querer estar En su familia Era una persona Muy hogareña Que odiaba Las notitudes Y de su homenaje Y que pues De alguna manera No dudo Que si él estuviera aquí Pues estaría escondido En algún otro lugar Que no fuera Aquí en toda la gente Pero eso no quiere decir Que no se sintiera halagado De que Estuviéramos tratando De promover El amor a una reacción A una tierra Finalmente pues Te da Te da el sabor De la palabra Y la obra Que nos ha visto Hace rato En la exposición De varias ediciones De Pedro Páramo Comentaba Que si reuniéramos Los estudios Que han hecho En torno a esta novela Serían mucho más grandes Que todas las ediciones completas Que se le han hecho Sobre esta obra ¿Usted a qué cree O a qué le atribuye Tanto apasionamiento Hacia esa obra Tan importante Que es Pedro Páramo? Yo creo que la obra De mi padre Es muy Muy Está muy apretada Es muy comprimida Es muy condensada Es como un gran destilado De muchísimas cosas De muchísimas palabras Tal vez de todas las palabras Que él escuchó Entre todos sus hijos Porque fue una persona Que lo que supo O lo que más me gusta A mí presumir de él O contar de él Es esa capacidad De saber escuchar Para mí es el maestro De la escucha De saber Mirar a los ojos De ver a la gente Con la que platicas De entender sus historias Y en ese sentido Su obra Es esa condensación De todas las historias Que escuchó De esta gente Que lo rodeó Con la que convivió Y ahora que estamos aquí En Sayuna A un lado de San Gabriel Tonaya O del Llano Grande Lo que más me llena De emoción Es saber que Por aquí están Estas historias Y están estas juntas Y tener la capacidad De ponerte a platicar O escuchar Todas estas historias Es un agasajo Porque de alguna manera Son como esas historias Que están todavía Flotando en la cosa Y que de alguna manera Estos aires Estos climas Nos recuerdan Esas tardes De grandes conversaciones En donde Se compartan Estas historias Y estas historias Son parte De la vida cotidiana Y yo creo Que es muy importante Tratar de rescatar Las raíces De todas las personas Que están aquí De nuestras familias De las familias Que viven aquí Y tratar de Exponerlas De compartirlas Si no compartimos Nuestra historia No tenemos nada Y un poco A lo que me refiero Con esto Es que es muy importante Tener fe En nuestras raíces Y compartirlas Hace rato Que hablábamos De las ediciones Publicadas De todas las traducciones Que hay en las obras De mi padre Pueden ser unas 50 O 70 traducciones Al respecto Alrededor del mundo De todos los idiomas Que podamos imaginar Incluso Pero todos los análisis Y estudios Que hay Al respecto De tratar de entender Las obras de mi padre Son muchísimas Son miles O sea No cabrían En una biblioteca Común y corriente De tal manera Que gracias a que Se inventaron Las bibliotecas digitales Que es relativamente Más fácil Porque además A eso Hay que agregar Las versiones digitales De todos los estudios De todos los trabajos Fotográficos De todas las versiones Cinematográficas De todas las versiones De teatro De todos los performance Que hay aquí y allá Entonces es una obra Verdaderamente Inacabable Y vienen nuevas generaciones Y estas nuevas generaciones Intentan de nuevo Tener su propuesta Y su lectura De la obra Que es lo que está pasando Entonces bueno Ahí es donde Me interesa mucho Conocer Conocer a estas nuevas generaciones Que vuelvan a releer la obra Y a redescubrir Una palabra tan sencilla Como es la descripción De una atmósfera Que está aquí en tus pies Que se ayuda Eso es fantástico Como lo han dicho Algunos críticos Cada generación Tiene su propio Paul Rulfo Su reinterpretación Ya no es una novela De la revolución Ya no es una obra Del campo mexicano Es una obra universal Que tiene que ver Con el espíritu humano Que finalmente Nos pega en cualquier Atitud del mundo Yo sí creo Que en cada país Del mundo Existe una especie De Juan Rulfo Que habla de esos temas Universales Y que en cierto sentido En esas otras latitudes Del mundo Encuentra en el Rulfo Esa conversión O esa traducción Esas otras pasiones Esas otras debilidades Y en ese sentido Conforme más pasa el tiempo Este pasado de México Se va Ya no necesariamente Nos compete Nos pertenece Sino más bien Nos pertenece A nuestro México contemporáneo Por eso Bueno Cuando hablamos De la violencia Y del México Que estamos viviendo No está nada lejos De lo que plantea Nuestra sociedad Ahora ese proyecto Va adelante Estamos tratando Primero de encontrar El nombre adecuado Yo creo que Este es un nombre Un título de trabajo Siguen las voluntades Porque de hecho Al andar Y yo lo que estoy Promoviendo O estoy proponiendo Es una investigación Profunda De los recursos Sociales Culturales Y humanos Que existen En la región Que rodea el volcán En Levado De lo que es La Riviera de la Laguna Lo que es el Llano Todo lo que tiene que ver Con esta región russiana Pero no solamente Rulfo Lo que hay aquí Lo que hizo este volcán Que es muy curioso Que es lo mismo Que pasó tal vez en Tequila Con el Tequila Es que este volcán O sus cenizas O sus aires Lleva una gran creatividad A la gente que aquí vive No solamente Rulfo Es Arreola Es Ramón Rufín Es Las Galindo Y muchos otros Es el son caliciense Es una letra Unas canciones Una creatividad muy particular No solamente En la música Pero también En la gastronomía Es tanto que hay que descubrir Y es lo que queremos proponer Rulfo es un pretexto Para poder entrar En un bastión cultural Poderosísimo Que está en el sur de Jalisco Y falta como ver Y falta descubrir Mucha gente se va Del sur de Jalisco Porque aparentemente Los buenos están en el norte No son competencias Se ha apoyado mucho El norte del estado Ahora falta el occidente O el sur Que tiene mucho que ver Con algo Con una esencia Muy personal Y muy particular Algo pasó Algo hay aquí Y es lo que queremos descubrir Y en ese sentido Se trata de abrir Más que encapsular Un poco lo que les decía Acá a caballero No es una cuestión académica No es solamente una cuestión De abrir una ruta Para que haya un bar O para que haya un busto Que bueno Que se hagan esas cosas Pero lo que queremos Es dar profundidad Y sentido Al desarrollo social Que la cultura Demuestre Que puede desarrollar A las sociedades Que puede devolver El desarrollo social No solamente Es decir Como aroma y teatro Sino que Esto también Tiene que ver Con un bienestar social Que la gente de Sayula Tenga el regreso De todo lo que significa Estar en la tierra de Rufo Y de todos estos personajes De los estudiantes Eso para mí Es lo más importante Pasearse por las tierras de Rufo Si no es Entrar en cada uno De estos lugares En cada una de estas poblaciones Y llenarse De una vitalidad Impresionante Y yo creo que en ese sentido Hay poca experiencia En el país No hay rutas culturales Y en ese sentido Yo creo que tenemos Todo por hacer Y por demostrar Entonces me llena De placer Y de orgullo Y de fuerza Poder demostrar Que desde el punto de vista Familiar o personal Que hablamos hace un rato De las amigas De los personales Y tiene que ver con eso Con el amor a la tierra La tierra Ni siquiera estoy hablando De la música La tierra es Finalmente García Márquez Por supuesto Y consta que allá En particular García Márquez Es el que está En la cama Acá tenemos Yo lo compararía Incluso con la ruta De los poetas De Chile Donde está Nicanor Parra Está Pablo Neruda Y muchos otros Y donde Estos pequeños centros Estos pequeños lugares Se han encontrado Un desarrollo Muy personal Y muy particular La gente Los visitantes Van hasta allá A ni siquiera Entrar Y conocer la casa Donde vivió Nicanor Parra Sin simplemente Pasarse Y ver esos paisajes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!